En la pequeña localidad de Islesford, en el condado de Kent, a 53 kilómetros de Londres, en Inglaterra, exactamente el domingo 16 de julio de 1251, la Virgen del Carmen se apareció a San Simón Stock, el superior general de los carmelitas. La orden del Carmen atravesaba por dificultades tras haber tenido que salir de Tierra Santa. Por tanto, el superior rezaba todos los días a la Virgen María y le pedía alguna muestra de su protección a la orden con la siguiente oración. Flor del Carmelo, Viña Florida, Esplendor del Cielo, Virgen fecunda y singular, Oh, Madre Dulce de Varón no conocida, a los carmelitas proteja tu nombre, Estrella del Mar. En respuesta, la Virgen se apareció rodeada de ángeles, le entregó el santo escapulario de la orden y le dijo, Toma, amado hijo, este escapulario de tu orden, como símbolo de mi cofraternidad y especial signo de gracia para ti y todos los carmelitas. Quienquiera que muera con esta prenda, no sufrirá el fuego eterno. Es el signo de la salvación, defensor en los peligros, prenda de la paz y de esta alianza. Después, San Simón Stock le dictó a Fray Peter Swannington, su secretario y confesor, estas palabras que la Virgen le dijo. Luego de 71 años, la Virgen María se apareció nuevamente en 1322, vistiendo el hábito carmelitano al Papa Juan XXII, para darle a conocer la indulgencia sabatina, cuando le dijo, Yo, Madre de Misericordia, libraré del purgatorio y llevaré al cielo, el sábado después de su muerte, a cuantos hubiesen vestido mi escapulario. El Papa Juan XXII, por su parte, promulgó la bula sabatina el 3 de marzo del mismo año. El 20 de enero de 1613, el Papa Paulo V declaró que el sábado siguiente a la muerte de los cofrades carmelitas, o como lo interpreta la Iglesia, cuanto antes, pero especialmente el sábado, la Virgen del Carmen, con cariño maternal, los libra de la cárcel expiatoria y los introduce en el paraíso. Y expidió un decreto que afirma, Permítase a los padres carmelitas predicar que el pueblo cristiano puede piadosamente creer que la bienaventurada Virgen María, con sus intercesiones continuas, piadosos sufragios, méritos y especial protección, ayudará después de la muerte, principalmente el sábado, día dedicado a ella, a las almas de sus cofrades que llevaren el hábito carmelitano. El escapulario es, así, un sacramental mariano, un símbolo de la protección de la Madre de Dios a sus devotos y un signo de su consagración a María. No se puede hacer más por hacer menos. Es el amor de una madre. Actualmente, en la localidad de Islesford, en el convento de Carmelitas, se conserva el cráneo de San Simón Stock. Aquí, todos los sábados, se congregan casi mil personas para rezar el rosario y venerar a la Virgen Madre de Dios, la bienaventurada Virgen del Carmen. La Virgen Madre de Dios Madre de Dios, la Virgen Madre de Dios y de los pecadores, especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario. Te suplico por lo que Dios te ha engrandecido, escogiéndote para verdadera Madre Suya. Me alcances de tu querido Hijo Jesús, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Desde que en la nubecilla que sin mancha os figuró, de Virgen Madre adoró, Elías la maravilla, a vuestro culto capilla, erigió en primer modelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Tan primeros para vos los hijos de Elías fueron, que por fin te merecieron ser de la Madre de Dios. Es título que por vos les dio su heredado anhelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. A San Simón General, el escapulario disteis, insignia que nos pusisteis, de hijos para señal. Contra el incendio, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Quien bien viviere y muriere con tal señal es notorio, que por vos del purgatorio, saldrá presto si allá fuere. Por tu patrocinio espere, tomara la gloria el vuelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Vuestro escapulario santo escudo es tan verdadero, que no hay plomo ni hay acero, del que reciba quebranto. Puede, aunque es de lana tanto, que vence al fuego y al hielo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Flores de vuestro Carmelo son la variedad de santos, profetas, mártires tantos, vírgenes y confesores, pontífices y doctores, que hacen vuestro monte cielo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo, el medio más poderoso, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Dando culto a vuestro honor durará siempre el Carmelo, porque así lo alcanzó el cielo de Elías, su fundador, cuando Cristo en el tabor mostró su gloria sin pelo. Pues sois de nuestro consuelo, sed nuestro amparo amoroso, Madre de Dios del Carmelo. Pues sois de nuestro consuelo, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo, Madre de Dios del Carmelo. Madre de Dios del Carmelo.